Querida, este mes cobre muy bien Vayamos a Mar del Plata, a pasar un mes Compremos una casa hermosa en Neuquén Con una vista que merezca mi estrés Recuerdo a los que soñaban Mar del Sosquare Solo síndrome de abstinencia tiene Nosotros, menos mal que nos fuimos bien Y ahora nuestro perro sabe bien Que al lamer tu panza, está lamiendo las patatas De nuestro bebé Querida, este mes cobre muy bien Y ahora nuestro perro sabe bien Que al lamer tu panza, está lamiendo las patatas De nuestro bebé Qué bueno que esta vida de mentira Me deje ir al mejor doctor Haber estudiado tanto agronomía Ahora me paga el tratamiento mejor Mi herida, este mes cobre muy bien Gracias por ver el video